Sé que no se llevan bien. No, nada que ver. No, nos odiamos. No somos mejores amigas. Si te digo la cabeza... Ustedes van a estar al frente del negocio. Sé que no se llevan bien. No, nada que ver. No, nos odiamos. No somos mejores amigas, pero tampoco enemigas. ¿Tú qué haces aquí? Yo soy el mozo chilito, trabajando aquí. Joel, ¿de verdad creías que no te iba a reconocer? Estoy acá cuidándote. ¿Está bien? Yo siempre estaré a su lado, madame. Gracias, Peter. No sabes lo feliz que soy de que hayas vuelto. Desde ahora rompo palitos con el miserable de Diego Montalbán. Tus palabras, soquete... Usted hábleme con más respeto, pobre diablo.